¿Qué es birria? Birria a 22 tacos a 10 del consomé A ver, échame... ¿Cuántos quieres, mi gomé? Échame tres tacos para el muchacho Sí Oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí trabajando, amiga? Este, repito, años de chica, pero en la birria apenas un año Apenas un año, oye, ¿y dónde te ubica la gente? Aquí en esta calle, en la calle de Caridad, ando caminando desde Tolteca hasta González-Ontega Con todos los tacos Sí Tolteca hasta González-Ontega ¿Y de qué hora a qué hora te encuentran la gente? De las 11 hasta que se termine la carne Ya Es que res, ¿de qué es la birria de garra? De res ¿Vean, amigos? Pueden tomar los limones que gustan A ver, mi gomé Vamos a probar Ahorita Échame la con gordito ¿Cuánto es que vale el taco? 22, señor 22, ok Pandora, agrega esa bollita con cilantro Échale todo, mija Todo Todo ¿Sabes más, mi gomé? Papaya de celaya ¿Vean, amigos? Mira, pinche gomé ¿Qué tal, mi gomé? ¿Veredicto? ¿Te mal pasas? Mira, mami, la pago ¿No vas? Papi, cosa Rechile de campana ¿Sí? Bueno, voy y retumba mañana ¿Cómo no? Mira, amigos Yo le voy a echar su limoncito a mi taco Acá está Ajá, súper hijo Híjole, mira, mira nomás Ay, cabrón El perico, dice Fica bien cabrón la panza Ay, güey Oye, amigas, ¿están chidos los tacos? ¿Sí? Sí Está muy bueno La salsa está bien brava Para que le dé sabor Sí, miren, amigos De este lado tenemos los limones La salsa Acá la pastura No, sí Cómo no Y pues bueno, amigos Aquí este pito es lo que vas a encontrar Gustos, sabores, colores Y bueno, amiga Gracias por dejarnos grabarte ¿Cómo te llamas? Jennifer Jennifer ¿Y el negocio? Este, todavía no tiene nombre Aquí con la Jenny Gracias No, de qué Cumbia De la selva Su cumbia Cumbia De la selva Su cumbia Cumbia De la selva Su cumbia Cumbia De la selva De la selva Su cumbia Cumbia Su cumbia Cumbia ¡Gracias!